Bueno, complicadas las imágenes de la vía expresa, siempre una vía congestionada, sobre todo hasta ahora ya se torna muy difícil el tránsito por aquí. Bueno, vamos a conversar sobre lo anunciado. ¿Cómo están funcionando los sistemas de protección hacia nuestra biodiversidad? Una biodiversidad de donde salen muchos productos o muchos insumos que sirven finalmente para la producción incluso de otros países que patentan productos, pero sin embargo muchos de estos insumos son peruanos. Bueno, vamos a conversar de esto y más con Dino Delgado, como lo anunciamos, él es abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por mi visita. Bueno, ¿cómo está funcionando esta protección jurídica a nuestros productos? Es usual que veamos que diversos países patentan sus productos cuando esos insumos han sido peruanos y no hay un reconocimiento real a lo nuestro. Claro. En realidad el comercio de recursos biológicos es algo constante. Para alimentación, para agricultura, se comercializan diariamente productos biológicos. Ahora, lo difícil es lograr identificar para qué se usan finalmente. Entonces, si bien los recursos biológicos son muy valiosos para los mercados nacionales e internacionales, probablemente para la investigación y desarrollo lo más importante es la información genética que contienen esos recursos. Entonces, lo que se hizo en el año 93 al adoptar el Convenio sobre la Diversidad Biológica es reconocer la soberanía de cada país sobre sus propios recursos y a partir de ahí se generaron una serie de normativas y legislaciones a nivel regional y a nivel nacional sobre cómo proteger los recursos genéticos de cada país y cómo estos deben ser accedidos por terceros y además, si estos generaran algún tipo de beneficio, cómo estos beneficios se deberían repartir justa y equitativamente, tanto como los países que son países de origen de ese recurso e incluso con las comunidades que ostentan conocimientos tradicionales sobre el uso de esos recursos genéticos. ¿Qué ha pasado con esta soberanía nacional? Porque se supone que esto marcaría un hito, ¿no? Sobre todo cuando estos recursos genéticos ingresan a las diversas industrias, sea cosmético, sea alimento, sea medicina, se supone que debería haber un reconocimiento para el país una vez que ya tenemos el producto final. Claro, claro que sí. Lo que ha pasado es, primero, que es un tema muy complejo. ¿Por qué? Es un tema muy complejo de entender porque, como conversábamos, compartimos muchos recursos. Es decir, nosotros en la Amazonía podemos compartir recursos con los otros países amazónicos, Brasil, Colombia, de repente Venezuela, Ecuador. Entonces, lo que puede pasar es que salgan recursos biológicos del país con una finalidad, por ejemplo, para alimentación, pero que se utilicen para otra, para investigación o para desarrollar un producto. Y es muy difícil para el país de origen saber y conocer eso, para qué se está utilizando finalmente. Lo que se ha hecho en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica es adoptar en el año 2010 el protocolo Enagoya. El protocolo Enagoya ha entrado en vigor hace unos meses. ¿Qué es lo que hace este protocolo? Lo que pretende es que cuando un país tenga un producto, digamos, Alemania, se exporta a Alemania un recurso biológico, ellos investiguen a nivel genético en este producto y quieran patentarlo, la oficina de patentes de ese país solicite al investigador, a la universidad o a la institución que muestre de qué manera ha accedido, que ha accedido legalmente a ese recurso. Es decir, lo que hace es establecer una medida para que los países que usan el recurso cumplan con la normativa de los países de origen del recurso. Seguramente... Sería mucho más incluso que un reconocimiento legal de un producto que puede ser nativo. Este sistema que permite tanta vulnerabilidad, sobre todo para el recurso genético propio, en este caso, del país, ¿cómo está afectando a las comunidades nativas, a los pobladores oriundos de una zona que realizan diversas técnicas por preservar su medio ambiente, por generar un sistema equilibrado muchas veces que finalmente termine en la industria de otros países? Lo que está pasando es que no reciben beneficios. La normativa nacional e internacional y también regional de la comunidad andina lo que nos dicta es que se tienen que distribuir beneficios con las comunidades nativas que tienen conocimientos tradicionales, que son titulares de conocimientos tradicionales relacionados a estos recursos genéticos. Como tú mismo lo dices, hay comunidades que por generaciones saben cómo manejar el bosque, saben para qué sirven ciertos recursos. Y este conocimiento muchas veces ahorra tiempo valioso a investigadores. Ahorra tiempo valioso porque tienen ya un conocimiento y ya saben a qué va destinado, para qué sirve un recurso. Entonces lo que están perdiendo actualmente es recibir beneficios y los beneficios se están quedando probablemente solo en aquellas compañías que patentan y comercializan los productos. ¿Dónde es el quiebre? ¿Cuál es lo que está faltando aquí? Porque se supone que debería haber por lo menos un control fronterizo que permita frenar un poco y además el reconocimiento. Si es que sale del país, es un producto oriundo o va a servir como insumo para otro producto ya manufacturado, digamos. ¿Dónde está faltando aquí, digamos, el aspecto de protección? Yo creo que a nivel nacional se requiere realizar algunos ajustes a la normatividad. Si bien nosotros en la comunidad andina tuvimos un avance muy prematuro en lo que es la regulación del acceso a recursos genéticos, ya que la decisión 391 de la comunidad andina es la que regula este aspecto y se aprobó en el año 96, recién el reglamento de acceso a recursos genéticos se aprueba en el año 2009, cuando ya teníamos un Ministerio del Ambiente. A partir de esto es que se tratan de generar ciertos mecanismos para que funcione. ¿Por qué? Lamentablemente todavía es complicado. ¿Y por qué? Por lo que te comento. Lamentablemente podemos realizar ciertos controles a nivel nacional, pero realmente la complicación se da cuando el recurso ha salido del país. Y lo que nosotros estamos utilizando actualmente son mecanismos contractuales. Es decir, tú quieres acceder, yo como Estado te doy la autorización para que accedas a recursos genéticos y suscribimos un contrato. Sin embargo, cómo hacer que se cumpla ese contrato en el exterior es lo difícil. Yo creo que el protocolo de Nagoya del cual conversábamos es una pieza fundamental para que el sistema comience a funcionar. Ahora... Pero el control fronterizo del que mencionábamos... Claro, el control... ¿No es eficiente? Digamos, el control fronterizo del cual mencionábamos es sobre todo cuando se quieren importar productos y cuando hablamos, digamos, de transgénicos, de organismos vivos modificados y cómo controlar ese ingreso de productos. Más bien, todo el tema de acceso a recursos genéticos, sobre todo para nosotros, un país con mucha biodiversidad. Nuestro gran problema es que somos país proveedor. Proveedor de insumos, de materia prima. Proveedor de insumos. Es decir, nosotros no realizamos tantas investigaciones a nivel nacional, aunque hoy en día sí hay bastantes esfuerzos para realizarlas, de diversas universidades, de CONCITEC, que está promoviendo mucho las investigaciones, pero proveemos recursos. Entonces, en el tema de acceso, nuestro gran problema es los países que utilizan nuestros recursos. En el caso de los organismos biomodificados o transgénicos, ahí sí, nuestro control va más hacia lo interno, hacia cómo controlamos el uso o importación de transgénicos al país. Hablamos de una moratoria que está vigente, ¿no? Según la ley de él, dos mil... Once. Dos mil once. O sea, es vigente hasta el dos mil veintiuno, diez años de moratoria. ¿Qué está permitiendo en términos de control ambiental y en términos, digamos, también de garantías para el país en cuanto a retribución económica? Mira, nosotros tenemos con la ley de moratoria dos regímenes paralelos, digamos. Uno que es el clásico, el régimen general, que se da por la ley 27.104, ley de prevención de riesgos de usos de la biotecnología, que se da en el año 99. Y en el año 2011 se promulga la ley 29.811, que es la ley de moratoria. Nosotros lo que tenemos es, entonces, dos leyes que regulan lo mismo, pero lo separan de alguna forma. ¿El ingreso? El ingreso y producción nacional también, eventualmente se pueden... Comercialización es un ciclo. Exactamente. ¿No? Entonces, lo que hace la ley 29.811 es restringir temporalmente, por diez años, el ingreso al país, o la producción también en el país, de organismos vivos modificados o transgénicos. La medicina, ¿no? Claro. Solo prohíbe lo que vaya a ser liberado al ambiente. Como poníamos un ejemplo, ¿no? Peces que yo puedo soltar en un río, mosquitos que existen, que yo puedo soltar en un bosque para prevención de malaria, o incluso semillas que yo puedo sembrar en un campo sin ningún control. Pero lo que no prohíbe es la investigación, son los productos farmacéuticos y veterinarios, y la alimentación directa, humana o animal. O también los que son para procesamiento. Eso no está prohibido. Pero creo que nos hemos quedado todavía en la parte de investigación, ¿no? Porque había un sustento, y me acuerdo una movilización muy grande sobre cuál sería la repercusión, el impacto ambiental y demás que tendrían esos productos transgénicos. Pero más allá de esta moratoria, incluso hay una propuesta para derogar esa ley, y parece que no hay más información científica al respecto. O sea, nos hemos quedado en el posible daño. Claro. Nosotros, a ver, se promulga la ley 29.811, la ley de moratoria, porque tenemos una realidad. La realidad es que si bien tenemos, contamos con regulación, no contamos con la suficiente información para evaluar adecuadamente los efectos adversos que pudieran producir los transgénicos, tanto en la salud humana como en el ambiente. No tenemos, no contamos con esa información aún. No se sabe si es nocivo. Exactamente. Hay estudios que enfatizan que no son nocivos y hay otros que sí. Entonces, estamos en una cierta incertidumbre científica. Que se empara más en investigaciones internacionales. Exactamente. Entonces, basados en eso, es que se propone una moratoria de 10 años. ¿Para qué? No una moratoria para no hacer nada, sino para utilizar esos 10 años en los que de alguna manera vamos a asegurar que no hayan transgénicos y en esos 10 años investigar lo que nos falta, generar capacidades, generar laboratorios acreditados, generar instituciones que tengan las capacidades. Esa realidad no se ha cumplido. No existe aún. ¿Qué tan peligroso es esto frente a la posibilidad de que se derogue la ley de moratoria? Bueno, volveríamos a... A cero. A cero. Hace tres años. ¿Es peligroso? ¿Es contraproducente? Yo diría que sí. No te podría dar una opinión científica, ya que soy abogado, una opinión científica de los efectos que podrían producir los transgénicos, pero digamos que las causas que se fundamentaron para esta ley de moratoria siguen existiendo. Entonces, lo que yo creo más bien es que se debe impulsar la investigación porque probablemente los transgénicos sean útiles. Probablemente en el futuro nos puedan servir. Es más, relacionándolo con la COP 20 y el cambio climático, se pueden producir transgénicos que sean resistentes a heladas, resistentes a sequías, resistentes a climas adversos. De repente nos van a servir en un futuro. Pero ¿cómo vamos a poder evaluar si realmente nos sirve? Hay un desconocimiento todavía. Sí, claro. ¿Qué pasa con los intereses económicos de la industria farmacéutica a raíz de los medicamentos genéricos? Se supone que debería haber una correlación entre los medicamentos genéricos, lo de marca, sobre todo en efectos, al paciente. Debería existir este equilibrio y bajo el mismo principio también activo del propio medicamento. ¿Pero se está afectando, perjudicando en algo la industria farmacéutica? Los medicamentos genéricos son bioequivalentes a los medicamentos de alguna marca cuando tienen el mismo principio activo en la misma dosis y generan los mismos efectos. Nosotros tenemos una política nacional de medicamentos, además de una ley general de salud, además de reglamentos de establecimientos farmacéuticos. Y en todos estos instrumentos legales lo que se propone es que el Estado debe promover tanto la creación como la comercialización de medicina genérica. ¿Y por qué? La comercialización de medicina genérica lo que genera es que haya competencia y de esta manera que se regulen los precios. Y también, ¿y esto para qué sirve? Porque el Estado debe asegurar que toda la población tenga acceso a medicamentos, especialmente la población que tiene menores recursos. Y también porque existen medicamentos esenciales, digamos medicamentos que el Estado debe tener y debe poder proveer a personas que tienen ciertas condiciones, ciertas enfermedades críticas y que los medicamentos son demasiado costosos. Entonces, lo que yo diría es que una buena política de salud debe incluir necesariamente la adquisición de medicinas y medicamentos genéricos que puedan asegurar que todas las personas tengan acceso a medicamentos y esto naturalmente va a generar una competencia con las industrias, con las empresas, con ciertos medicamentos de marca. Pero no dices que la industria farmacéutica está liberada o exceptuada de esta ley de moratoria, ¿no? Entonces, no ha sido perjudicial en esa fe. Digamos, si es que relacionamos ambos temas, los transgénicos que son para uso farmacéutico y veterinario están exceptuados de la moratoria y no debería existir absolutamente ninguna repercusión en esa industria por la implementación de la ley de moratoria. No, no... Es una excepción expresa de la ley de moratoria. ¿Cuál es, para terminar, y entonces, digamos, la magnitud del problema si es que no se toman acciones legales más eficientes en aras de proteger la biodiversidad del país? ¿Qué puede pasar? Bueno, hay... De los distintos temas que hemos hablado, hay varias repercusiones que se podrían dar, ¿no? Si nos basamos primero en el primer punto de los recursos genéticos, que es información genética valiosísima que tiene el país, lo que puede pasar es que sigamos sin recibir los beneficios que nos corresponden. Sobre todo hablamos para las poblaciones que preservan muchas veces estos recursos, ¿no? Las poblaciones, pero también el Estado en general. Digamos, nosotros, el Estado ejerce un dominio eminencial sobre los recursos naturales. No soberanía nacional. Sí. Y digamos, si lo comparas con minería, si lo comparas con hidrocarburos, el Estado también debería recibir beneficios por el uso de sus recursos genéticos. Son recursos, finalmente, recursos naturales. Entonces, tanto para las poblaciones que ostentan conocimientos tradicionales como para el Estado, deberíamos recibir beneficios. ¿Cuántos estamos perdiendo? Probablemente millones. Las industrias que utilizan recursos naturales son industrias millonarias. La biotecnología, la farmacéutica, los cosméticos. Son industrias que producen billones de dólares al año. Y muchas de ellas se basan en recursos naturales. Partimos, entonces, de un sistema de regulación eficaz. Exacto. ¿Ministerio del Ambiente o quién ve eso? Ministerio del Ambiente es, digamos, el ente que coordina intersectorialmente, pero el acceso a recursos genéticos está dividido por sectores. Está el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, y el Viceministerio de Pesquería para Recursos Hidrobiológicos. Pero un punto importante a resaltar es que existe una Comisión Nacional de Lucha contra la Biopiratería que depende del INDECOPI. Esta Comisión Nacional de Lucha contra la Biopiratería, y biopiratería se define como el acceso indebido a los recursos genéticos o el acceso no legal a recursos genéticos, tiene bastantes logros. Ha sido reconocida internacionalmente como una comisión que funciona bien y que ha logrado que se detengan ciertas solicitudes de patentes en otros países porque se basaban en recursos del Perú. ¿Qué productos, por ejemplo? Por ejemplo, solicitudes de Sacha Inchi, de Camu Camu, de Maca. Que lo reconocemos como tan nuestros, ¿no? Claro, y que, digamos, se investigan, se genera cierto producto en otro país y se intenta patentar. Bueno, esta comisión ha tenido bastantes logros y ha logrado impedir que se patenten estos productos. Bueno, a ver cuánto avanzamos en este tema y sobre todo también la investigación, ¿no? Teniendo los insumos podemos aprovechar con grandes potenciales esto en la industria. Muchas gracias. Gracias a ti. Dino, bueno, en realidad muy ilustrativo todo lo que nos comenta. Dino, delgado abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Creo que todavía hay un trabajo pendiente por parte de las autoridades para un mejor aprovechamiento de nuestra biodiversidad ahora que hablamos tanto de la COP20 y de preservar lo nuestro. Vamos a hacer una pausa a 10 y 4 de la mañana y regresamos.